Bienvenidos a esta sesión de Imit and Grit. David Sastre de Seúr quiere felicitaros por haber sido los ganadores de este juego. Disfrutéis de la experiencia de conocer a los jugadores de la Selección Española de la mano de Seúr. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. ¿Quién es el jugador español que más veces ha vestido la camiseta de la Selección Absoluta? ¿Contra quién fue? ¿Quién es el jugador? Llorente, Coque y Albion. ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Venga, empezamos. ¿De quién está Fogoto? Toma ya. ¿Qué consejo le darías a un niño que sueñe en convertirse en un gran jugador como vosotros? Sobre todo que se divierta lo máximo posible y que al final que trabajéis y se sacrifiquen. ¿Cómo y con qué edad empezasteis a jugar a fútbol? ¿Y quién fue vosotros? Tú me decís más mayor. Por nueve años en mi pueblo, me gusta mucho Michael Ladrup. ¿Qué sentiste cuando le llamaron para jugar con la suya lucha? Ir con los campeones de Europa, del mundo y de Europa, pues las personas que eran, ¿no? Que eran tipos todos normales, espectaculares. Actíbanos a este pequeño. ¿De qué tipo erais aficionados? Soy aficionados y tengo la esperanza de poder jugar encima en el Atlético de Madrid. Aquí fuera. El Atlético de la verdad, ¿eh? Gracias, de la mano de Seúl. Adiós, chicos. Adiós. Ha sido un plaperazo. Adiós. 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 Adiós.